¡Muchísimas gracias, Viña! ¡Muchísimas gracias! Bueno, quiero pedir, antes de seguir, un aplauso para la banda, así rápidamente. Joe de Miqueli, Zurdo Ortega, Fito Dennis, Rubén Limas e Iván Rodríguez. Un aplauso fuerte para ellos y para todo el equipo que hace posible que esto suene, se vea, funcione. Televisión, todo el mundo que hace posible que este festival sea tan maravilloso. Y vamos a seguir con una canción que hice con alguien a quien quiero, 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 quiero muchísimo. Yo digo que es mi media naranja musical, con Miguel, con Miguel Bosé. Pero no está, no está aquí, entonces la tengo que hacer yo sola. Bueno, no, sola no, con vosotros. Ahí va. ¡Corazones! Hay corazones plagados de estrellas, enamorando a las noches más beires. No me imagino escribiendo estas cosas, sin ti. Hay corazones que intentan poesía y el mío ni harto de amor te diré. ¿Quién no imagina la belleza del humano sin ti? ¿Ves? Hay corazones que van despacio, loco si llevas buscando su espacio. Hay corazones y corazones que cada cual adquira sus pasos. Hay corazones con alas de espinas, que dan deseos y carices. No me imagino el placer de una herida sin ti. Me lloren más, mis corazones, cambiando el lengua de mis emociones. Un horizonte y un paraciente, mi corazón que con el tuyo se pierde. Te quiero, más que nada sé que quiero, hasta ya te quiero y siento. Siento que nace un boom, boom, mi corazón, boom, boom. Quiero, pero te quiero y quise tanto, y tanto porque no se cuento. Siento que nace un boom, boom, mi corazón, boom, 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 boom. Me lloren más, mi corazón, boom, 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 boom. Hay corazones que tiran a date, y solo el tuyo que es junto y aparte. No me imagino una vida, una estrella sin ti. Me llueven mares de corazones, cambiando el rumbo de mis emociones Un horizonte y un para siempre, mi corazón y mi corazón yo sé Quiero, más que nada sé que quiero, más allá te quiero y siento Quiero, más que nada sé que quiero, más allá te quiero y sé tanto Y tanto fe que no sé cuánto, más allá te quiero y sé que quiero Hay corazones que van despacio, locos y ciegos buscando su espacio Hay corazones y corazones y cada cual la tira a sus pasiones Quiero, más que nada sé que quiero, más allá te quiero y sé tanto Quiero, más allá te quiero y sé tanto Y tanto fe que no sé cuánto, Quiero, más allá te quiero y sé tanto Siento que no sé bum bum, mi corazón bum bum Mi corazón bum bum, mi corazón bum 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 Quiero, más allá te quiero y sé tanto ¡You me llamo! ¡Oh, yeah!